Número 5. Ideal también para escamas, para quitar la pintura y el color incluso en las esquinas de difícil acceso, esta lijadora multifuncional Black Mass Decker tiene un mango suave que facilita cualquier tipo de trabajo. Sus dimensiones estándar, su bajo peso y una fuente de alimentación con cable lo hacen ideal también para trabajos frecuentes y prolongados. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Con una potencia de 130 vatios, esta lijadora eléctrica multifunción con cable es perfecta para trabajos de bricolaje que necesitan llegar a lugares de difícil acceso con una placa rectangular. Su peso extremadamente ligero y su pequeño tamaño también lo hacen ideal para trabajar en superficies verticales como vigas de techo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 3. Diseño compacto y práctico para esta lijadora multifunción que la conocida marca americana ha diseñado para facilitar y hacer más precisa la lijadura de grandes superficies, esquinas y bordes. Un sistema de clic muy práctico permite cambiar rápidamente los distintos perfiles sin necesidad de utilizar herramientas especiales. La fuente de alimentación con cable, 100 vatios de potencia y 4 perfiles de lijado diferentes, hacen que esta lijadora multifunción sea ideal también para uso profesional. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Con sus 300 vatios de potencia y una fuente de alimentación cableada ofrece 11 accesorios diferentes dentro del práctico maletín suministrado. El pequeño tamaño, el peso extremadamente ligero y la posibilidad de ajustar la velocidad a 6 posiciones diferentes hacen que esta lijadora multifunción sea ideal para pequeños trabajos de bricolaje. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. Con sus 220 vatios de potencia y un peso de solo 3,7 kg, permite lijar incluso las persianas con extrema precisión gracias a una doble zona de abrasión que permite actuar fácilmente entre las grietas. La presencia de no menos de 21 accesorios mezclados entre papeles, perfiles y planchas hace de esta lijadora multifuncional un aliado precioso para todo el trabajo de bricolaje. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.